¡Aquí te voy a sacar el músculo! ¡Fua! ¡Madre mía! ¡Son cuchillas, macho! Corta la cabeza Osea, yo creo que el tío va a llegar a... A ver... Al Franco Tomamos dos, tres al Franco, no pasa nada si total Había tocado la mano Se acerca, humo Arriba Arriba y vamos ¡No, tío! ¡Hijo de puta! Me mató Vamos, reacts Tú puedes Que pilla, Toti ¡Toma! Te la hizo fácil Vamos, reacts Yones de presencia están viendas en este momento ¡Reacts se lo hace! ¡Reacts se lo hace! ¡Reacts no se lo hace! Se ha hecho un uno pa' mucho Se ha hecho un uno pa' mucho Se ha hecho un uno pa' mucho Se ha hecho... Se ha hecho un hiper cluncho, tío, no Se ha hecho un guiso ... Se ha hecho unkar Se ha hecho un francisco Se ha hecho un puerto ¿Qué cojones? ¿Pero ese tío tiene transformación o algo? Es pero que... Yo te he pegado el tiro a ti, reaccionado Me ha hecho gracia porque... Ha suena en plan play, ¿sabes? ¡Pues por la espalda, reacc! Ahí está desesperado, ¿sabes? Yo me hable así, mi tío, una tarde Y que tío, es que... O sea... Es que se que le iba a hacer más por eso, ¿no? Es la misma, tío Está bien, eso ¡Van, niña, reta! ¡Noooo! ¡Dios! ¡Has perdido los play-offs! ¡Rea, sácatela! ¡Rea, sácatela que perdemos los play-offs del 2000! ¡Cargotela que perdemos los play-offs del 2000! ¡Polet Sácatela! ¡Vamos, reax! Todo, todo... Todo a México está contigo para hacer este... ¡Qué lippet finch! ¡Muedes! ¡Vamos! ¡Nadie para la espalda, ¿eh? Tranquilo. ¡No te matas en nadie! Dios, Dios, ¿qué le ha hecho, tío? Best competitive player, Dios mío. ¿Qué haces con el fuego? ¿Qué haces con el fuego? Nada, porque rea este periódico y te mata. No, 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 nada. Ese que va con el lance, pues nada, pues el tío se lo esponjea y nada. A ver, el tío se levanta y... Si volvéis a perder así, os mataré yo. Nada, cuando esto empieza a agarrar la pierna al baile y lo empieza ahí a morder, como un tipo de zombie. ¡Viva la reina! ¡Para la paz! ¡Vamos! ¡Vamos! Este tipo era vos, te vamos a parar porque... Tengo que... ¡Tres aquí, hijos de puta! ¡Consumida! ¡Es el puto amo! ¡Es el mandón de este chico, porque le he farojo que no es! ¡Y siquiera por la franja! ¡Y siquiera por la franja y lo tal! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, creas que está rojo! El tío se la vuelve a hacer, macho. El tío se la vuelve a hacer. ¡Dale a la cual! ¡Le toca hacer una tinta a la cual! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos de mierda! ¡Vamos! ¡Cucho de mierda! ¡Mierdas! ¿Pues es que yo juego el Franco? ¡Yo juego el Franco y los macha blind! Lo único que yo no quiero abusar de los retos. ¿Te gusta te quella mitces? ¡Mierda! como te lo esponjea, tío, me da igual tus tiros, estos son mierdas, estos tito moña, venga, te doy un poquito de lacer y pa'l suelo, pues no caes, venga, 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 los tíos están ahí pensando, venga, nos abrimos contra este malo, ¿qué hacemos? Mira, yo me voy corriendo, que venga mi compañero, te meto un tiraco, te meto otro tiraco, los fallos, te lo esponjeo, tío de tío, que mete culata, el tío no se complica, el tío te va pa' la copeta, mira, 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 el tío se lo pliegueo, el tío se la va a hacer, así como le da, te mete dos tiros, te mete otro, te mete otro y te lo ponjea, muy bien, yo también mato, soy el puto amo, ¿vale? ¿qué vas? ayer, ayer jugaron un single contra mí y algo aprendieron, si no es, pero no es, no puede ser, hijo de puta, Raias, matalo coño de una puta vez, es que vais a chupar esta ronda, aigual, Raias, no matate a uno, por lo menos, ese muere, O sea, el tío... aún no sabe que... que es malísimo con el tío, tío. ¿A dónde disparan, tío? Este me es tonto. No te cuento. 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 No. No está bueno. Ya es, el marido. No puede ser. No puede ser. Destiny, por favor, hazte lo. Vamos, tío, darle un tiro más. Joder, es que tío. Tío, es que es un paralítico de mierda, tío. Con los putas manos de torte.